¡Suscríbete! 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 Navidad, nave del misterio, EJUELER. Venimos a la nave del misterio. Hoy estamos con nosotros, Alamón, cerraña y cojada de la historia. Nosotros con cisternas en la noche, señalos de Dios, el enigmático sonido de la vía de la película. A ver, Alamón, cuéntanos tu terrorífica experiencia. Ahora que veo un cuadrado de chino, para hablar de mi hermano, que la luna de la humana, es que viene una noche. La luna de la unidad, 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 la luna de la unidad. Se fue de Jeité Ménez, se fue sin avisar, que vos se cuelamos alma. ¡Yo sé qué pasó allá! Y se reúna la gente que fue desde lo de Dios Que llegando a Gaete ya solo se ve un puñón Que fue el avión que piste en el mar porque tolete Que fue de los 20 goles que tú le metías al peste Y que fue la piedra frente lo que tú ibas a celebrar Ahora te voltó la guagua donde te ibas a contar Y nos echaron los kikis que se ría la cagás Y nos entra la botella de acuario que esté más raro Kikis se fue al derri por tu repudencia Y que fuiste con el trabo de la piedra Llegaste de líder, llegaste de churro Te fuiste caliente con los dos aburros A tomar con tu pulón 10 años los bancos y también pudimos pichar Que con 10 canarios y con un trauma natural Los chicos pasan del millón y corren desaforados Y cuando falta un minuto se danza contra jurados Se danza contra jurados, se danza contra jurados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!